¿Qué pasa con la justicia en el Perú? No hay justicia, con los hombres no hay justicia. Se han cumplido dos años desde que en el Perú decenas de marchas simultáneas y masivas se realizaron en todo el país como medida de rechazo al gobierno transitorio de Manuel Merino. En dicha marcha se pudo evidenciar escenas de violencia y represión que dejaron como saldo el fallecimiento de dos jóvenes manifestantes, quienes en vida fueron Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Jack Bryan Pintado, de 22 años, dos ciudadanos con un futuro por delante que encontraron su trágica muerte por alzar su voz de protesta. Todo está corrupto. Decenas de personas marcharon por esta... Para los grandes no matan que... Para los pobres no hay justicia. La familia no tiene aún una reparación civil, no hay una, digamos, justicia, no nos ha llegado la justicia a la familia de estos jóvenes. Sí, claro, porque no hay justicia. Ni nada quedó ahorita. Está libre, ahí está Merino, está libre. El tiempo continúa su curso y, lamentablemente, las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado continúan esperando justicia contra los responsables de la muerte de los jóvenes. Por tanto, al consultarlo con la comunidad iqueña, consideran que al permanecer este caso dormido por las autoridades competentes, la justicia en el Perú deja mucho que desear, o simplemente, los adinerados tienen acceso a recibir imparcialidad. El problema es que ellos no tienen partido político, que lo defiendan. El Congreso se ha... no se ha lavado, se ha costado la mano. Hay congresistas que dicen que, lastimosamente, la justicia en el Perú continúa siendo selectiva. ¿Usted cree que es así? Sí. ¿Tenemos justicia en el Perú? El derecho que tiene plata tiene justicia. ¿Dice en el Perú? No hay justicia en el Perú. Muchos delincuentes, muchos venezolanos, nos están matando, nos están robando. ¿Quién dijo, Pedro Castillo, a la hora de entrar? Que en 72 horas se haga plaza para que se vayan. Ese gobierno, más bien, que se vaya a trabajar su chacra, a agarrar su yunta, su caballo. Ese no está para el gobierno bueno. Gracias, señorita. Gracias. Bien, respetamos el punto de vista del caballero. No hay justicia en el Perú, indican nuevamente, lamentable esta situación, ¿no? En la que quien tiene dinero obtiene justicia y mientras los Perú se quedan esperando años a que realmente llegue el turno de que la justicia en el Perú se imparta de forma imparcial. Asimismo, indicaron que no se ha tomado en cuenta el por qué los jóvenes y 200 ciudadanos estuvieron dispuestos a salir a marchar a las calles. Y es que frente a las injusticias, que son el pan de cada día, les indigna el hecho que muchos casos continúen impunes por la falta de justicia en el país. Es que no se está tomando en cuenta el valor que tiene esa acción que han hecho los policías, ¿no? Fueron dos jóvenes con mucho futuro. Así es, así es. No se está valorando a la juventud, pero en realidad ese es el mensaje que está dando en esa época o en esa oportunidad es el señor que usurpó la presidencia, ¿no? Dios, órdenes, que ahora está libre de todo, solo juzga. Es lamentable que la Corte Superior de Justicia aún no se haya pronunciado. Así es. Lo que nosotros debemos hacer, así como usted está haciendo la entrevista, es así crear conciencia para que se haga la justicia en sus respectivos, digamos, canales de justicia que hay, aunque en nuestro país ya no hay justicia, sino injusticia. Hay congresistas que están manifestando que la justicia lastimosamente en el Perú es selectiva. Quien tiene dinero obtiene justicia. Así es. La justicia es para los grandes y para los pequeños, los ciudadanos como nosotros, no hay justicia, señorita. ¿Qué nos queda a la gente que luchamos por causas justas? Lo único que nos queda es a nosotros es organizarnos, los que todavía estamos en pie. Yo lo que recomendaría, lo que tendría la idea es de que en nuestro país se establezca un nuevo orden social. Ese nuevo orden social significa tener una nueva república y hacer una regeneración moral. La regeneración moral no significa lo que está ahora haciéndose, sino desde el inicio, desde el nacimiento, desde el pensamiento de cada ser humano. Esa es la regeneración moral, señorita. Luego de escuchar los testimonios de la comunidad iqueña y teniendo en cuenta que en el mes de julio el congresista Alejandro Cabero recomendó archivar la denuncia contra Manuel Merino, ¿qué piensa usted? ¿Realmente existe justicia en nuestro país? ¡Gracias! ¡Gracias!